Creo que se está ninguneando a Pablo Iglesias y se está subestimando una posible estrategia que él pueda tener de cara al corto plazo y es también poner a Sánchez como el problema del pacto, igual que ha hecho Sánchez, que le ha posicionado a Iglesias como el problema para acceder a un pacto de gobernabilidad. Por tanto, también podría utilizar esa estrategia, al contrario, en este caso, Pablo Iglesias. Don Lorenzo. Bueno, por intentar no repetir demasiado lo que han dicho mis compañeros. Yo, de todas formas, no estoy del todo de acuerdo.